La radio por internet da sus inicios en los años 90, convirtiéndose en un medio poderoso que puede transmitir desde una estación radial tradicional hacia un mercado mucho más grande. Además permite a los radioescuchas poder probar la música antes de comprarla, y es tan parecida a la radio común que si lo vemos como un programa transmitido al aire por internet, siempre son mejores sus alcances. A mediados de los años 90 aparecen las primeras estaciones de radio por internet, como el boom de las computadoras y el internet. Las mismas tenían su calidad sonora, como las telefónicas convencionales y el gran inconveniente en la era ancho de banda. La digitalización de todo el proceso de producción radiofónica, junto con la popularización de internet y la implementación de la banda ancha entre segmentos significativos de la población, ha llevado a los radiodifusores a utilizar estos nuevos canales de distribución. Al pasar el tiempo, la tecnología de banda ancha fue adoptada progresiva y posteriormente por internet, por cable debido a su costo que era más factible. Algunas de las ventajas de la radio por internet son, el alcance que tiene al llegar a cualquier parte del mundo y que su radioescuchas, pueden volver a escuchar su programa o escoger la música favorita, grandes variedades de programas o tópicos a elección de la audiencia. En la web no se necesita obtener una licencia para realizar la transmisión radial, menos costos, por lo tanto existen menos publicidades y disfrute de la programación y que es más placentero. En la radio por internet, la precisión de la medición de la audiencia se realiza con mejor precisión también. Algunas desventajas, por ejemplo, para escucharle, siempre hay que tener una conexión a internet y eso genera un costo para el usuario. Existe una audiencia limitada debido a la limitación que existe entre el ancho de banda y el servidor que transmite. Pese a la tecnología, se adueñó de los medios de comunicación, las personas aún preferimos los medios tradicionales como la radio en frecuencia, ya que la accesibilidad a esta es la más ilimitada y menos costosa para los usuarios. Muchos compatriotas que están en el extranjero prefieren las radios online que pertenecen a su país, así que se mantienen al tanto de lo que pasa en el territorio nacional y además disfrutan de los programas con los que se sienten identificados y saben qué música está en auge para la región.